Hola a todo el mundo, soy Elias360 y os traigo este nuevo vídeo y esta vez estamos en el capítulo número 33 del Let's Play en Español de GTA San Andreas HD Estamos jugando en Xbox 360 y aquí estamos, donde os prometí que lo dejaríamos, así que venga, vamos a coger el jetpack y nos vamos a ir volando, volando, volando Por cierto, tiene combustible infinito, debe ser, ¿no? Porque nunca se acaba, creo, no lo sé Pero bueno, eso mismo, vamos a ir hasta la C de Crash, si no recuerdo mal, y recordad que tenemos que llegar a esos 1000 likes por capítulo Así que podéis dejar vuestro me gusta y podéis compartirlo también con vuestros amigos, ¿de acuerdo? Eso ya si lo veis conveniente Pero yo creo que un like podéis dejar que no cuesta nada realmente, ¿no? Es solo un click y ayuda más de lo que queréis, muchísimo más Además, me hace súper feliz cuando veo ahí que llegamos a 1000 likes en cada episodio, digo, madre mía, quiero subir más Ya sabéis que últimamente he tenido problemas para no poder subir la serie, pero como os prometí, antes de irme de viaje Ahora estaré, cuando estéis viendo este vídeo, estaré en el segundo viaje, os comenté que tenía 3 viajes en uno Pues bueno, ya habré vuelto de Mallorca, si no he muerto ni nada por el estilo, esperemos que no Yo al menos lo espero así Y bueno, pues ahora estaré en el segundo viaje, que es en Valencia, para pasar la E3 con Ángel y con Sara Así que, bueno, vamos a ver qué nos depara el futuro Vamos a entrar Estamos aquí en una zona residencial Y, vale, no podemos cogerlo porque tenemos el jetpack Así que vamos a emular que, uff, a ese coche mejor no emular que entramos Eso es, lo dejamos Y, ahí está Misappropation Oh, oh, los policías corruptos Están haciendo una barbacoa Ahora, ¿por qué no me crees? ¡Vámonos aquí! Ahora, cosas se han desarrollado desde la última vez que nos conocimos Despite nuestras mejores esfuerzos, la entrega está cerca de un poco Estoy seguro que encontrarás algún modo para mantener tu brazo Lo que siempre lo haces Se refiere a que son negros Es broma ¡Dios! ¡Madre mía! Creo que ahí hemos estado Vale De acuerdo Pues lo que tenemos que hacer es recuperar un dosier Que va a estar involucrado en una reunión entre la DEA y el FBI Y matar a los dos Por lo que tengo entendido Así que mata el objetivo y hazte con... Eh, perdona Me acaba de atropellar un policía Esto no es justo No lo veo justo Bueno, vamos a coger el jetpack Y nos piramos cagándole chiñas Y bueno, pues eso mismo Mata el objetivo y hazte con el dosier con las pruebas Lo que os acabo de explicar Por cierto, odio mi pelo O sea, lo odio pero infinitamente Menos mal que siempre llevo gorra Porque no me gusta en absoluto mi pelo La verdad Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Eh, no podemos estar contentos con todo Yo sinceramente es que Físicamente al menos Luego lo que son otros aspectos De personalidad y demás La verdad es que sí que me gustan muchas cosas de mí Pero físicamente No voy a decir que me odio Evidentemente Pero no me gusto O sea, no me gusto nada físicamente Ni de cara Ni de cuerpo Ni de pelo Ni... no sé Simplemente No me gusto Y ya está Pero no pasa nada No tiene nada de malo Yo considero que Eh... Soy una persona fea Como muchas veces os he dicho Pero también considero que tiene que haber de todo en el mundo Si fuéramos todos guapos Pues... Yo que sé Sería un poco aburrido En el aspecto de que Ya no se valoraría que Alguien fuese guapo ¿No? Por así decirlo Así que bueno Eso mismo Yo os voy contando Cosas que Que sé que a muchos no os importan Pero que a muchos otros Pues sí que os llaman la atención O os gusta que os cuente curiosidades sobre mí O curiosidades sobre mi vida O lo que sea Y bueno Pues esa es una de ellas La verdad es que yo físicamente No me quiero Pero absolutamente nada O sea Mi madre O la gente cercana a mí Se enfada mucho Porque dicen Deja de llamarte feo ya Que te meto con la sartén en la cara Y bueno Pues eso mismo Pero yo me considero feo Pero no Como Diciéndolo de forma triste En plan Jo Soy feo No Simplemente Coño Pues una persona que es guapa Dice que es guapa Y yo que soy feo Pues digo que es feo No tiene nada de malo Quiero decir Que tiene que haber de todo en el mundo Porque si no Fuera muy aburrido Si fuéramos todos iguales Y No sé Sería un poco aburrido También tengo que deciros Que mucha gente Que a lo mejor Se considera que Que es guapa En la sociedad En plan Mira que chica más guapa Pues a mí muchas de ellas No me llaman la atención O sea Yo creo que los estandartes Que tiene actualmente la sociedad Ya sé que me estoy yendo un poco Por las ramas Pero creo que Que los estandartes Muchas veces Están un poco equivocados O no van acorde Con todos en absoluto Así que bueno Para muchos de vosotros Alguien puede ser guapo Y para otra persona Puede parecerle que no Y viceversa Si que es verdad Que yo a muchas personas Pues a lo mejor Les parezco guapo Yo personalmente No me lo parezco Hay muchas personas Que también estáis de acuerdo conmigo De que no soy nada guapo Y bueno Pues otras personas Que sí Así que bueno Vamos a ver Tenemos que dejar esto ya Y vamos a equiparnos Vale Bajamos por aquí Y están ahí Vale No nos han visto No nos han visto Porque supuestamente Llegábamos por ahí Pero Musculatura Me da igual la musculatura Vale 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 Ya lo tengo Misión superada De acuerdo Nos piramos No, 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 no Baja, baja Vale Ahora hay que escapar Tenemos que escapar Y Coger el jetpack Cagando leche supongo Vale Aquí lo tenemos Perfecto Con el jetpack La verdad es que Todo es mucho más fácil Y bueno En este episodio Tenéis hasta Mira Ahí estaban los dos helicópteros De la reunión supongo En este helicóptero Perdón En este capítulo O episodio Tenéis hasta anécdotas Sobre mí O curiosidades Y de todo No sé Siempre intento contaros Alguna cosilla Para que no se os hagan Aburridos los Los viajes en coche O no sé Cualquier cosa de esta Que al fin y al cabo Pues acaba siendo lo mismo Coger el coche Ir hasta este punto Las misiones sí que son diferentes Pero a veces pues El resto es un poquito Aburrido Porque es ir por carretera O ir volando Lo que sea Y bueno Pues yo os iré contando Alguna cosilla También podéis preguntármelo En los comentarios Igual que me dejáis consejos Y después Los tomo Que como habréis visto Pues muchos de vuestros consejos Los he tenido en cuenta Y los llevo a cabo Pues también podéis decirme Oye me gustaría Que me hablases sobre Yo que sé Cual es tu comida favorita O Bueno no me preguntéis Esas cosas Porque me cuesta mucho Responderlas Pero ya sabéis Ya me entendéis Cosas por el estilo ¿No? De ¿Qué te gusta Hacer en tus ratos libres? O ¿A cuántas personas has matado? Eso sería en el caso de Monoman Yo no he matado a nadie Cosas por el estilo ¿No? A ver ¿Hasta dónde tenemos que ir ahora? Porque creo que estamos un poco lejos Un poquito Creo que vamos a ir hasta Vamos a ir hasta el dado De nuevo ¿Vale? Venga Estamos un poco lejos Estamos en las brujas Voy a ver que se esté grabando todo bien Muchas veces Ya veis que Que miro a ver si Si se está grabando todo Cuando giro la cabeza Pues es por eso mismo Y es que con todos los problemas Que tengo La verdad es que estoy súper asustado Muchas veces Vosotros veis los Los episodios Veis los capítulos Y ya está ¿No? Pero lo malo Es que muchos capítulos Los he tenido que grabar En dos ocasiones Porque la primera vez No se ha grabado bien Ha tenido fallos pues De frames Que suelen ser Los fallos que suele tener Me refiero a algo ya Bastante grave En plan Pues a 10 FPS Es como me pasaba hace un tiempo Y bueno pues Otras veces directamente Oh Dios mío Dios mío Me han tirado un misil ¿Verdad? De la base aérea Madre Del amor hermoso Creo que lo he esquivado No se ni como Ha sido épico De verdad Oh Una piscina en forma de corazón Que mona Ha sido épico Lo de ahora En serio Pero bueno Eso mismo Muchas veces vosotros los veis Y No quiero decir Que no valoréis el esfuerzo Porque yo creo que Que en esta serie Os portáis bastante bien Dejáis vuestros likes Y llegamos En el 99% De los casos A los 1000 me gusta Que os pido Y bueno pues No quiero decir Que no lo valoréis Pero si que es verdad Que Que bueno Tiene más esfuerzo Incluso de De lo que parece detrás ¿No? Y una serie como esta Que es fácil La verdad Porque solo Si no hubiera ningún problema Pues sería Como cualquier let's play ¿No? Que es jugarlo Y ya está Pasárselo bien Que al fin y al cabo Es Como me lo paso ¿No? Pese a todos los problemas Que tengo y demás Pues aún así Me lo paso muy bien Jugando a esta serie Si no No llevaríamos ya Treinta y pico capítulos Pero bueno Dejando de lado eso Pues eso mismo Que sepáis que muchos capítulos Varios capítulos Que habéis visto Pues los he tenido que grabar En dos ocasiones Aunque a lo mejor En el momento No os haya dicho nada Por no ser cansino O lo que sea ¿Vale? Pero bueno Eso mismo Por cierto Si le doy al triángulo Aquí en el aire Seguramente se suelte El jetpack Y me mate ¿Verdad? No quiero probarlo Ahora porque la liaría Bastante Pero creo que sí Creo que pasaría esto Oye ¿Dónde está ahora el dado? Vale Sí Siguen en el mismo sitio Antes estaba más a la A la izquierda ¿Puede ser? Que raro Vale Vamos a dejarlo aquí mismo Y nos metemos nuevamente Al casino Calígula Vamos a ver No sé Antes el dado Parecía que estaba Como a la derecha ¿Verdad? En el casino Pero bueno Sigue en el mismo lado Ok Vamos a ver ¿Qué nos depara Esta siguiente misión? The meat business Business Madre mía Y toda la coca Para adentro Uh ¡Hala! Está drogadísimo O sea Está en la mierda Lo que se denomina Estar en la mierda Está hablando con el loro Madre mía Bueno pues venga Vamos con el súper drogadicto Y lleva a Rosenberg Al matadero Tengo que llevarlo en coche ¿No? Me imagino Vale Tenemos que coger un coche Efectivamente ¿Me está siguiendo? Sí Me sigue ¿Cómo de lejos está esto? A ver Vamos a verlo A lo mejor podemos ir a pata No Está muy lejos Vale Pues 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 Vamos a coger ese coche Que está ahí Este mismo Venga Para adentro colega Súbete Bueno Va drogado Pero puede correr Algo es algo Eso es que se ha metido ahí coca Y va hiperactivo Vamos hasta las cejas ¿No? Vamos allá Está drogadísimo Quita Oh shit Mierda la poli Nos persiguen No Fuera Dios ¿Y ese taxista ¿Qué pasa? ¿Que va drogado también? ¿O cómo va el rollo? ¿Pero quieres quitar? Madre mía Qué hostia le metía Ya no nos persiguen Los hemos dejado atrás Muy bien Somos los masters De la distracción Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Vale Pues hemos llegado ya Aquí estamos Y veamos 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 Madre mía I am the boss I am the boss Vale Eres el jefe Pero vas drogado Admítelo Matadero 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 No lo tengo yo Del todo claro Madre mía Venga Ok Motivado Vamos pa'lante Madre mía Los seguratas Está motivado Está motivado Diarrhea Diarrhea Dice Why Ay Dios mío Que le da un patatus Ay Dios mío Se ha quedado tieso Literalmente Vale Pues Creo que la hemos liado Eso es un cóctel molotov Lo ha encendido con las manos Debe ser Super slow motion Mierda Estoy viendo toda mi vida Pasar a cámara lenta En fotogramas Wow Amazing Impresionante Impresionante Las partículas La verdad es que están muy logradas Yo creo que A la altura de De The Order 1886 Yo creo que sí Vale Pues ahí estamos nosotros al fondo Y Eh ¿Qué pasa? Esto va a seguir a Vale, vale, vale ¡Olo, olo, olo! Que vienen con Con motosierras No, 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 no Uf Vale Tenemos que protegerlo Protegen Protégelo Vale, 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 vale Vale Vamos, vamos, vamos Vale El apaga Y nosotros matamos Perfecto Me parece una buena Una buena combinación ¡Oh, oh, oh! Que me ahogas Que me ahogas Pero quita Me está ahogando Pero tío Madre mía Me está desgraciando la vida Con el extintor Vale Perfecto Perfecto Ok Madre mía Hay un montón de matones Pero muchos Vale, vale, vale No la líes, Elías Elías Que la lías Uf, uf Olo, ulo Que hay uno aquí Vale, 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 vale Venga Ahí a tope A tope A tope Ok, me tienes que ayudar Chico Asfixiales Como has hecho conmigo Cabrón Vale, 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 vale Se vuelve loca la cámara Tío Vale Vale Ok Uf Madre mía Le daba ahí con toda la culata En el ojo Olo, olo, olo ¿Dónde me dan? Uf, uf Espérate Hay uno arriba Mátalo ¿Dónde está el otro? Avanza Avanza, cabrón Venga Muévete con nosotros Ay, Dios mío Epa Muere Muere Uf Todos los testigos están muertos Dirígete a la salida Perfecto Venga, nos dirigimos aquí Y no sé si hay que esperarle Pero yo me he ido solo ¿Qué le vamos a hacer? Vale, venga Sube, sube, sube No recuerdo que el coche Estuviera tan hecho mierda O sí No sé yo Dice que hacemos buen equipo El cabrón O sea, yo he matado a todos Y él me ha asfixiado Con el extintor O sea, es impresionante Qué cabrón Vale, tenemos que pensar En algo Creo que de momento Vamos a dejarle en el casino Pero tendremos que pensar Algo para ayudarle O eso parece No lo sé No lo sé Es lo que parece Vale, 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 vale Chipi, chipi, chi Chipi, chipirón Chipi, 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 chipirón No me hace No me hace nada de bien Grabar estas horas Tampoco, eh Si es que Entre la medicación Y las horas que son Pierdo la cabeza Eso es como lo de Sin tele y sin cerveza Homer pierde la cabeza Pues yo Con medicación Y grabando las tantas De la madrugada Pierdo la cabeza No rima No rima Yo lo sé Pero es la verdad ¿Qué le vamos a hacer? Tranquilo de la hostia Sí, sí Sí, ya te veo Estás súper sereno Pues bueno Misión superada 8000 dólares Más respeto Y MD Sale ahí Que es un Como los MDs de Twitter Qué chiste más bueno Elías, coño Te daba con toda la mano abierta Ok, pues venga Vamos a dirigirnos Hasta MD Creo que volvemos a tener La ruta del dragón Por cierto La ruta del dragón ¿Dónde está? Casino de la triada Aquí Sí Venga Vamos al MD Que está aquí cerquita Vamos, vamos, vamos Vamos a dar la vuelta por aquí Vale Pues a ver qué nos depara Hostia Estaba cerca, cerca, cerca O sea, yo pensaba Que estaba un poquitín más lejos Pero no Vale Pues aquí estamos Mad Dog Pero qué cojones Que se va a matar A este lo conocemos Y le están animando A que salten los cabrones No es underground No, no Vale, hemos perdido el audio Ya sabéis que esto suele pasar Es que estoy harto de los bugs De esta serie, de verdad O sea Acabarla Aparte de todo el ánimo Que me dais Con vuestros likes Y con vuestros comentarios Y demás Acabarla es Muy tedioso O sea, mucho, mucho, mucho Mucho Pero yo sé que voy a conseguir Acabar la serie Sea como sea Así que os lo prometo Si seguís apoyando la serie La acabaremos Pese a todos estos problemas Que hay De audio De frames De todo Encuentra una forma De salvar a Mad Dog Antes de que salte Vale Usa la camioneta que hay A la vuelta Para rescatar a Mad Dog Vale Vamos Salta, salta, salta ¿Nos hemos quedado sin audio también? No Tenemos, tenemos audio Ok Quita, quita, quita No tengo tiempo para ti Vale, vale, vale Salta las cajas Cabrón Pues venga Pero salta Que ya te he puesto las cajas Salta ahora Coge a Mad Dog Cuando salte ¿Y cómo sé yo? Espérate Madre mía No me jodas Vamos Sí, sí, sí Pero salta ya Que te tengo que coger Guapo Venga Vamos Vale, creo que sí Creo que sí Oh Lo he conseguido ¿Lo he conseguido? Sí Lo he conseguido He visto sangre ahí Digo ¿Se ha chocado justo contra el parabrises? ¿O qué ha pasado? Pues bueno Nos lo llevamos al hospital Para poder salvarle la vida A este pobre borrachuzo Que ya no Es una pobre oveja descarriada Thanks Carl Thanks Carl Venga, vomita Estás hecho polvo, cabrón Estás en la mierda Este no va drogado Bueno Quizás sí que vaya drogado también Hay un alto porcentaje de probabilidades Pero lo que va es borracho ¿No? En principio Uolo, uolo Que cochazos, ¿no? Quita, hombre Y a ti también te doy ¡Oh! Has dejado morir a Mad Dog No entiendo nada ¿Qué ha pasado? Ay, Dios mío Que nos hemos chocado Y la he liado Qué estúpido soy a veces Qué tonterías hago Royal Casino Vale Venga, esto lo saltamos Ok Vale, hay que llevarlo Cagando leches Y sin chocarnos Tengo entendido, ¿no? Porque le va bajando la vida Por lo que he visto A ver Venga, 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 venga Hay que repetirlo Espero que ahora me salga Imaginaros que me ha salido Antes de coña Y ahora No me sale Venga Salta, salta Ay Venga Salta, pequeña langosta Vale Hay que ir calculando Un poco ahí De perspectiva Un pelín No es demasiado complicado Realmente Pero bueno Hay que hacerlo bien Porque si no Se nos mata Espérate Eh Bien, ¿no? Bien Vale Ha salido sangre otra vez No pasa nada Es la sangre que os comentaba antes Y ahora sí que sí Hay que ir cagando leches Vamos Corre Vale, vale, vale Vale Y vuelve a vomitar Muy bien Molaría que cambiasen un poco De diálogos Yo sé que es complicado Evidentemente Sobre todo en un juego Pues que ya tiene sus años Pero bueno Hoy en día sí que se suele ver ¿No? Que a veces pues cambian un poco De diálogos En función de la De la situación y demás Y creo que no le va bajando la vida Simplemente antes nos hemos chocado Y la he liado Simplemente era eso No, nada más Solo eso Vale Por aquí Creo que estamos al lado ¿Qué pone ahí? ¿Eh? Ah, parking Vale Ahora sí que sí Estamos aquí Así que Colega Te hemos salvado la vida Ahí estamos Ah, y lo deja ahí tirado en el suelo O sea ¿Qué? ¿Qué pasa aquí? Bueno, ya lo hablaremos Ah, y le decimos que sí Pero habrá que ver las condiciones y demás ¿No? ¿O cómo va el rollo? Bueno chicos Pues lo que vamos a hacer ahora Si os parece bien Es ir a ciclarnos un rato Porque hace tiempo también Me dijisteis que Me dijisteis, perdón Que volviese al gimnasio Rollo Como cuando pasan Las vacaciones, ¿no? De navidades y demás En plan Vuelvo al gimnasio Buena vida, no sé qué Que luego acaba siendo mentira todo Casi siempre Pero bueno Un ratito A ver 20 kilos Yo creo que 80 Venga 80 kilos Y vamos a darle mandanga ahí Al pulsete Venga, 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 venga Uy ¿Y esto? Ah, vale Me estaba equivocando yo de De botón Digo, ¿por qué? Vamos a subir un poco de musculatura En el anterior episodio Le cambiamos la ropa Y ahora pues Un poquito de gym Para estar ahí Pues al nivel de un tete Un nano Un rafa mora En condiciones, ¿no? Siempre arriba Tete Me toca así un poquito La barbilla, ¿vale? Pues eso Ahí estamos subiendo Un poco de musculatura Que efectivamente Os dije que Que me daba la sensación De que había perdido un poco Y pensaba que era por la ropa Porque, bueno Antes íbamos sin camiseta Y a lo niga Y ahora ahí llevamos camiseta Y bueno Pues a lo mejor era un poco por eso, ¿no? Pero creo que es por ambas Un poquito 50-50 Vale Llevamos ya 26 repeticiones 27 28 29 30 No sé cuántas me dejará hacer La verdad 31 Yo voy a continuar Hasta que Hasta que pare Que ya sabéis que hay un límite Y No sé dónde estará ese límite La verdad 40 quizá No sé Pero 40 repeticiones Con 80 kilos O sea Es impresionante Es lo que peso yo De hecho Yo peso Aunque no lo parezca También Yo peso 82 kilos 82 kilos Y Joder O sea Sería levantarme a mí 50 veces Ya 48 49 Y 50 Hay que estar Fuertote, ¿eh? Que lo estamos En el juego Estamos Vamos Super ciclados Yo no me metería con él, ¿eh? A lo mejor Si No No me metería con él No os lo recomiendo Porque es un niga muy chungo Viene del gueto Directamente Y Os puede buscar Muchos problemas Así que No lo hagáis Si lo veis por la calle Cambiaros de acera No me refiero a A vuestros gustos A vuestras orientaciones sexuales No Me refiero a que Busquéis otro camino Y ya está Bueno, pues ahí está Hemos terminado Ya no nos deja hacer más Vamos a ver cuánto llevamos Se nos hacen un poquito Un pelín, un pelín Cortitos Todos estos Últimos episodios Pero bueno Solo son un par de De minutos Así que Si os parece bien Vamos a guardar partida ya Nos están llamando Así que Vamos a dejarlo por aquí Nos quedamos aquí desde la azotea Despedimos aquí Y bueno Espero que os haya gustado Ya sabéis que podéis dejar vuestro like Y podéis compartirlo con vuestros amigos Vamos a llegar a esos mil likes por capítulo Recordad que también podéis seguirme en Twitter En Facebook En Instagram Que es donde subo las fotos De todos los viajes Con otros youtubers También con amigos Selfies míos Que suele ser lo que Lo que más abunda Para que veáis que estoy en el aeropuerto O estoy en otro país Estoy en otra ciudad Lo que sea Y bueno Suscribiros Si todavía no lo estáis Y sin nada más que decir Se despide Elias360 Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!